La piedra donde Cristo se sentó. Esta historia es interesante desde la época de San Francisco de Asís. Y este gran santo, estando en el monte Albernia, ese monte despoblado, agrestre, lleno de muchas enormes rocas y hierbajal, él lo escogió porque estaba lejos de la gente y podría estar más cerca de Dios en Santa Paz, él y sus frailes. Y escogió en cierto momento a Fray León, que a veces le decía Fray Ovejita, que lo acompañara porque le iba a pedir algo especial. Y ahí va Fray León siguiendo a San Francisco. Y de un de repente le dice, Francisco, oye, Fray Ovejita, quiero que laves esta piedra. Y se la mostró, pero lávala con agua. Y muy humildemente y con alegría, pues, Fray León lavó muy bien aquella piedra con agua. Ya que terminó, fue y le dijo a Francisco, ya está lo que me encargaste. Pero luego San Francisco le dice, muy bien, Fray Ovejita, ahora quiero que esa misma piedra la vuelvas a lavar, pero ahora con vino. Bueno, sin decir nada, otra vez la lavó Fray León. Ya que quedó bien lavada con vino, va con San Francisco nuevamente. Dice, mira, ya está lista. Muy bien, hermano, Fray Ovejita dice, y se veía que estaba muy contento San Francisco. Ahora quiero que la vuelvas a lavar, pero ahora con aceite. Bueno, extrañado un poco, Fray Ovejita, muy obediente, lava aquella piedra con aceite. Se la vuelva a presentar y le dice finalmente Francisco, mira, una vez más, lávala con óleo. Entonces ya Fray Ovejita, ahí sí respingó, le dice, hermano Francisco, ¿cómo quieres que la lave con óleo? Si aquí no hay nada de esto, solamente piedras y abrojos. Y le dijo entonces, Francisco, te voy a confesar un secreto y lo vas a decir después de que yo muera. Es que en esta piedra Jesús se sentó y me hizo cuatro promesas. Es más, le dijo, mira, ya no ocupas ni el óleo porque Cristo mismo era el santo óleo y ya quedó lavada. La primera promesa es que para todos los frailes de esta orden religiosa que perseveren en la orden, que se esfuercen por ser mejores, todos se salvarán. Ahora bien, todas aquellas personas que son enemigas de la orden, que la están atacando de alguna manera o de otra, esos enemigos morirán y morirán pronto. Tercera promesa. Aquellos frailes que no sean buenos, que algunos se hayan colado y son malvados, si no se corrigen ellos mismos, seguirán de la orden y quedarán todos en paz. Pero la cuarta y muy importante también es que esta orden de tu servidor va a prevalecer hasta el último día, cuando llegue aquel día importante del juicio final, estará vigente nuestra orden religiosa. Y lleno de alegría, lloró Francisco, porque eran cuatro promesas hermosísimas. Y fray Ovejita, muy obediente, no lo dijo, sino hasta después de la muerte de San Francisco. Hasta la próxima.